Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Matemáticas Academia Hub Un vídeo de fracciones, pero de problemas de fracciones Ya sé que nos cuesta mucho, ya sé que los problemas para muchos son un problema Por eso nos toca solucionarlo, la misma palabra lo dice, problema Es un problema que tenemos que resolver Tenemos aquí el problema 5, ya sabéis cómo va esto En este vídeo yo voy a resolver el 5 y os voy a dejar el 6 para que lo resolváis vosotros Tenéis más vídeos, por ejemplo, en este de aquí tenéis el problema 3 y 4 resueltos Si no lo habéis visto, os invito a que entréis y lo veáis, ¿vale? Yo voy a resolver el 5 siguiendo unos pasos, razonando, explicándolo Y después el punto a prueba será un sexto problema, muy parecido Que os tocará a vosotros resolverlo, ¿de acuerdo? Yo empiezo por este No hay que decir que cualquiera que crea que ya lo puede resolver Solo tiene que pausarme Y luego darle a play y comprobar si le da lo mismo que a mí, ¿vale? O sea que es muy fácil y lo podéis intentar Vamos a por él Dice así, como siempre los problemas lo primero es leerlo Tantas veces como sean necesarias hasta que entendamos Lo que nos quieren decir, ¿vale? Lo que nos piden Un libro tiene 125 páginas Vale, un libro más o menos finito, ¿vale? 125 páginas Si me he leído los 3 veinticincoavos del libro La fracción 3 veinticincoavos ¿Cuántas páginas me faltan para acabarlo? Vale, pues la cosa va de libros Tiene unas páginas, he leído unas cuantas ¿Cuántas me quedan? Pues si tengo que leerme estas y ya llevo leídas estas Si a esto le quito lo que llevo leído, pues me hice lo que me queda, ¿verdad? Solo que lo que llevo leído me lo da en forma de fracción Vamos a plasmarlo aquí para ver cómo se resuelve El libro tiene 125 páginas El libro son 125 páginas Del libro llevo leídas Ni más ni menos que 3 veinticincoavos 3 partido 25 ¿3 veinticincoavos de qué? De 125 Esto es lo que llevo leído ¿Cuánto me queda por leer? Lo desconozco Es lo que me pide Por leer ¿Cuánto me queda? Por leer Pues voy a calcular lo que llevo leído ¿Verdad? ¿Qué es esto? Que esto es la fracción de un número Que tengo que saber resolverla Cómo se calcula la fracción de un número Voy a calcular lo que llevo leído La fracción de un número Y a eso le resto Se lo resto al número de páginas total Y me dirá lo que me queda por leer ¿Vale? Este es un método Luego os voy a enseñar Cómo hay otro método para hacerlo más directamente ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir este Venga, pues 3 veinticinco ¿Cómo se resolvía esto? ¿Cómo se resolvía eso de la fracción de un número? 3 veinticincoavos de 125 ¿Qué había que hacer aquí, chicos? Pues había que dividir el número entre el denominador Y el resultado multiplicarlo por el numerador ¿Verdad? 125 entre 25 Pues es, sin necesidad de ponerlo por escrito Si es 100 entre 25 es 4 4 veces 25 Pues es 125, serán 5 veces 25 ¿Verdad? 25 por 4 es 100 25 por 5, 125 Mi cálculo mental me ayuda 125 entre 25 es 5 Por el numerador por 3 5 por 3 es 15 Luego tengo que llevo leídas solamente 15 páginas Esto es igual a 15 ¿Cuánto me queda por leer? Pues si ahora el total de páginas A 125 Le resto los 15 que llevo leídos Me da un total de 110 páginas Ese es mi resultado Por leer me quedan 110 páginas ¿Vale? ¿Lo veis? Otra manera de hacerlo Si borro por aquí Vamos a ver Borro todo lo que he hecho Chicos, en forma de fracción Directamente pensando en fracciones 3 veinticincoavos de 125 ¿Vale? ¿Cuánto me falta en fracción para llegar Al total de páginas que tiene el libro? Pues muy fácil Es que tengo que el total de páginas son 125 ¿Verdad? 125, si lo represento en forma de fracción Dividido en 25 partes Pues el total serían 25 veinticincoavos ¿Vale? 25 veinticincoavos es igual a la unidad Al libro entero ¿Vale? Entonces a 25 veinticincoavos Le resto 3 veinticincoavos que yo he leído Y me da un total de 22 veinticincoavos Que es lo que tengo por leer 22 veinticincoavos Pero me dice En forma de fracción No, me dice que cuántas páginas Pues veintidós veinticincoavos de 125 Ahora calculo Veintidós ¿Se ve por aquí abajo? Sí Ahora calculo Veintidós veinticincoavos De 125 ¿Y eso qué es igual? Pues es igual 125 entre 5 A 5 Por 22 Me va a dar 110 Que es lo que me daba antes 110 páginas por leer ¿Vale? Dos métodos Dos métodos Dos formas de hacerlo ¿Vale? Pero que me conducen al mismo resultado ¿Os atrevéis vosotros a por el 6? Mientras que yo borro la pizarra Sale por aquí un crono Que es el tiempo que tenéis Para pasar el vídeo Lo hacéis Luego le volvís a dar al play Y comprobáis otra Lo mismo que a mí Yo ni os lo leo ¿Vale? Lo tenéis ahí ya Pero no os lo leo Porque tenéis que también desarrollar La compresión lectora Y el razonamiento matemático Entendiendo lo que estoy leyendo ¿Vale? Lo que os piden Aunque vais a ver que es Muy parecido a esto Es casi idéntico Pero bueno Se trata de practicar ¿Vale? Venga Vamos a por él Bien Ya lo tenéis Bien Y seguro que está genial Seguro que está bien Vamos a por él chicos Dice Juan me debe 250 euros Vaya con Juan Es moloso Si me paga Los dos quintos de la deuda ¿Cuánto me debe todavía? Venga Pues esto Es que Juan me debe Me da igual que se llame Juan Que se llame Pedro Que se llame Silvia Me debe 250 euros Esa es la deuda 250 euros ¿Vale? Y me paga Dos quintos Pues hago así Y digo Dos quintos ¿De qué? De ese dinero Me paga Pongo por aquí Me paga ¿Vale? Me paga Dos quintos de Vale Ya tengo De médico Es que yo no fui médico Porque no me gustan los hospitales Me paga Me paga Me paga dos quintos de 250 ¿Vale? ¿Cuánto me debe todavía? Pues me va a deber Chicos Me va a deber Os lo pongo ya En forma de fracción Me va a deber Tres quintos De 250 ¿A que sí? Dos quintos Es lo que me paga Hasta llegar a cinco quintos Que es el total de la deuda Pues tres quintos Dos quintos más tres quintos Cinco quintos el total Entonces si calculo esto Ya me va a decir directamente Cuánto me debe todavía ¿Vale? Aunque hay otro camino ¿Cuál es? Que me imagino que muchos de vosotros Habéis hecho ese camino Y es calcular lo que me ha pagado Dos quintos de 250 Esto me va a dar una cantidad X Si a lo que me debía Le resto esta cantidad X Me irá lo que me debe ahora Eso es el camino válido ¿Vale? Pero yo voy a hacer este Que va a ser más directo Tres quintos De 250 Puesto que he calculado La fracción de lo que me debe Es La cantidad de dinero que me debe 250 entre 5 Tenemos que es 25 entre 5 A 5 Es 50 50 por 3 Son 150 Chicos Me debe todavía 150 euros O si en vuestra moneda Son dólares Pesos Lo que sea Eso es lo que me debe 150 Es lo que me debe todavía Ese es el resultado ¿Os ha dado bien? ¿Sí? ¿No? ¿Regular? ¿Casi? Venga Pues me lo ponéis en los comentarios Si tenéis alguna duda Trataremos de resolverla como siempre Y ya solo me queda Daros las gracias Y animaros a que sigáis viendo Estos vídeos de problemas de fracciones Que vamos a seguir haciendo Por lo menos Un puñado más Venga Muchas gracias por haber venido a ver este vídeo De Matemáticas Academy Hub Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo O en cualquier otro Hasta luego